En Flugerville, una joven que desea permanecer en el anonimato ingresó a emergencias con un problema que vemos con frecuencia. La llamaremos Betty. Y Betty cree que perdió un objeto en su interior y necesita sacárselo. Esta mañana me desperté, fui al baño, me puse el tampón y cuando llegué al trabajo el tampón no estaba ahí. Estoy muy segura de que tiene que estar ahí, pero no sé qué pasó, porque me siento incómoda, como si hubiera algo extraño en mi cuerpo. Me metí en la ducha, me acosté en la bañera y traté de alcanzarlo, pero nada, no sé qué pasó. No sé si está demasiado profundo, pero siento una incomodidad. El que Betty no haya podido encontrar el tampón no significa que no esté ahí. Su malestar es real. Necesita que un médico la evalúe, porque dejar un tampón por mucho tiempo puede ser fatal. Y podría desarrollar lo que se conoce como síndrome de choque tóxico, que es una complicación de infecciones bacterianas. Así que esta es una emergencia médica, hasta que el doctor Derek O. Hola. Hola. Al contrario. Hola. ¿Puedes deslizarte un poco hacia mí? Voy a mover esto. Muy bien, lo que harás será juntar tus talones y pegarlos a tu trasero. Es un poco incómodo. Muy incómodo. Sí, lo sé. Bueno, intenta relajarte un poco más. Apriétame la mano si quieres. Un poco más. Gracias. Un poco más. Sí, los casos de cuerpos extraños no solo ocurren en las mujeres. Hemos visto casi cualquier cosa atascada en los orificios de todo tipo de personas. Varias veces me he encontrado con condones o tampones que llevan ahí meses y salen negros. Es muy común ver cuerpos extraños en el recto, desde... velas, latas de aerosol, cebollas, juguetes. Vemos todo tipo de cosas. Voy a usar el espéculo aquí. Si bien el objeto en cuestión es pequeño... Se siente como si hubiera algo ahí. Bien. Podría haber consecuencias que le cambien la vida e incluso pongan en peligro a Betty. Respira calmada. Si es que no llega a salir. Betty cree que el tampón se le quedó atascado muy adentro. Y el Dr. O le realiza un examen para encontrarlo. Intenta relajarte, por favor. Está bien. Los tampones están diseñados para absorber la sangre del cuerpo. Así que ese objeto se convierte en un caldo de cultivo para las bacterias. Esto termina en una complicación peligrosa llamada síndrome del choque tóxico. Estas toxinas pueden desencadenar una gran caída de la presión arterial. Los órganos se verían privados de oxígeno. Y entonces podrían fallar. No veo un tampón en ninguna parte. Estoy revisando tu cuello uterino y tampoco está ahí. ¿No? ¿Te ocurrió esta mañana? Sí. Es que no sé a dónde pudo haber ido. Lo siento. En algunos casos de este síndrome, el paciente puede desarrollar gangrena en las extremidades, como en las manos y los pies, lo que podría terminar en una amputación. De hecho, hace poco, una ex gimnasta saludable que vivía en Austin por un tiempo, sufrió una amputación cuádruple después de luchar contra el síndrome del choque tóxico. Bueno, no veo nada dentro de la vagina. Examiné el cuello uterino, pero no se veía nada. Quizás haya que hacer una ecografía para asegurarnos de que no haya nada. Muchas veces la gente viene por una molestia que quizás no es lo que parece. Debemos asegurarnos de que no esté pasando nada más, como un quiste o un fibroma o... Otra cosa que podría estar causando el malestar. Uso tampones desde que tenía 16 años. Nunca me había pasado esto. La verdad es que es muy raro, porque estoy segura de que me lo puse en el cuerpo esta mañana. Hay otros problemas médicos que podrían ser la causa de su incomodidad. Desde un quiste o una infección hasta un trastorno llamado vulvodinia. La infección afecta al 9% de las mujeres y produce dolor e incomodidad sin ninguna causa identificable. O podría ser algo tan simple como una irritación ya que Betty intentó encontrarse el tampón en casa. Pero como médicos de urgencias, debemos ser minuciosos y siempre buscar la evidencia. Ella conoce su cuerpo mejor que yo, así que hay que buscarlo hasta que estemos seguros de que no hay nada ahí. La conclusión es que somos médicos detectives y queremos cerrar los casos. Quizás no usemos un programa de reconstrucción facial en tres dimensiones como en un laboratorio forense, pero tenemos muchos juguetes de alta tecnología para usar en caso de emergencia. En este caso, el Dr. O solicitó una ecografía. Es una herramienta de diagnóstico por imágenes que usa ondas de sonidos para ver lo que no puede ver el lobo humano. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás menstruando ahora? Sí. ¿Tienes alguna pregunta antes de que empecemos? No, solo quiero que sea muy rápido. Me tomará unos 15 minutos hacer el examen. Sí, está bien. Haga lo que sea necesario. Sí, señora. Un tampón perdido dentro de una vagina tiene que ser extraído. Después de que el Dr. O realizó un examen físico... No veo un tampón en ninguna parte. Busco por todos lados, pero no lo veo en el cuello uterino. Y ordenó una ecografía. Vas a sentir algo de presión. Voy a bajar al área de tu cuello uterino. Los resultados por fin están disponibles. Le pido que firme esto, por favor. La sala 2 está allá. Parece que el ultrasonido salió normal. Tengo que ir a hablar con ella y contarle de los resultados. Y esperemos que se sienta segura de que... El examen físico no arrojó nada, ni tampoco el ultrasonido. No hay nada interno de qué preocuparse. He tratado de mantener una actitud positiva, pero... Cuando pienso en el peor de los casos, recuerdo que podría morir o perder una extremidad. Y... Eso es aterrador. Hola. Hola. Bien. El ultrasonido resultó normal. No tienes cuerpos extraños. No sé qué te está causando esta molestia, pero... No vi nada ahí. Examiné alrededor del cuello uterino, que es donde se esconden los tampones, pero... No encontré nada, ni logré sacar nada de ese lugar. ¿Quieres que te revise una vez más? No quiero volver a pasar por eso. Está bien. Sí, estoy seguro de que no vi nada, así que, de nuevo, el ultrasonido se ve muy bien. Bien. Tengo... Miedo del síndrome tóxico. Sí, lo sé. Es algo aterrador. Ahí es cuando entra en juego la habilidad del médico. Tenemos que... Hacerles sentir que no perdieron el tiempo al venir. Supe de casos que terminaron mal. Y hacerles sentir que sus preocupaciones son válidas y tomadas en cuenta. Toda preocupación que tiene un paciente es válida. Por lo general, se basa en un síntoma físico, como en el caso de Betty. Pero la mente también juega con nosotros. En el cerebro está el hipotálamo y una pequeña estructura del tamaño de un guisante llamada glándula pituitaria. Juntos, regulan varias funciones hormonales del cuerpo. Y es el punto clave del cerebro que controla el sistema nervioso autónomo. Sí, regula detalles como la frecuencia cardíaca y la respiración, pero también produce la respuesta de lucha o huida. Digamos que un oso entra a un campamento. Nos llenamos de miedo y queremos salir corriendo de ahí. Intentar salvarnos es una función del sistema nervioso autónomo. Cuando lidiamos con mucho estrés, miedo y ansiedad, la ciencia ha demostrado que pueden manifestarse síntomas físicos en el cuerpo. En el caso de Betty, puede que haya provocado una irritación al tratar de encontrar el tampón solo antes de venir a emergencias. Y esa irritación hace que se sienta que sí tiene algo ahí. ¿De verdad? ¿No reviso otra vez? Segura. No tardará más de 30 segundos. No hace falta. ¿Sí? Quiero terminar con esto y salir de aquí. Te entiendo. Está bien. Te enviaremos a casa. Gracias. De nada. Estoy muy segura de que me lo puse antes de ir a trabajar. Cuando fui al baño no había nada y me asusté mucho. Pero al parecer no tengo nada. No tiene sentido. No quiero cuestionar mi cordura. Ahora estoy tranquila. No hay nada ahí. Tiene que ser así. Tengo la tranquilidad de saber que me examinaron. 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 Gracias.